Hola mis amores, hoy vamos a hablar de cómo recuperar a una mujer que espantaste. Para mí existen dos formas de espantar a una mujer. La primera es que te tardaste mucho, no hiciste absolutamente nada, dejaste que pasara el tiempo y simplemente no propiciaste que se cree la atracción de ella hacia ti. ¿Y por qué pasó esto? Por miedo a cagarla y así su interés se desinfló. Y dos, la confesión romántica. Esta es típica en donde le confesaste que estás enamorado de ella y le confesaste una historia de amor que solamente existe en tu cabeza. Ahora bien, ¿cómo te recuperas de esto tan horrible que hiciste que fue espantarla? Lo primero es, deja de torturarte. Entiende que hasta que no dejes tu desespero, nada vas a encontrar, nada vas a conseguir. Mira esa mujer por lo que realmente es, esta mujer es simplemente una candidata más, entre muchas otras mujeres, en donde puede que sirva como la mujer de tu vida o para pasar un rato o para ver qué pasa. No tienes idea todavía qué es lo que representa esta mujer. Simplemente es una candidata más y tienes que verla así para no entrar en locura. Dos, empieza desde cero. Sí, lo siento, pero debes empezar desde cero. Tres, avanza de forma física y con acciones, no de forma verbal. Invítala a que te acompañe a hacer cosas y allí aprovecha el mayor tiempo posible para estar solo con ella y poder avanzar físicamente. Esto suena muy trillado, demasiado trillado diría yo porque lo digo en absolutamente todos, todos mis videos. El avance físico es indispensable para poder conquistar a una chica. Pero ustedes no me hacen caso en lo absoluto y vuelven y me preguntan ¿qué por qué? ¿las espantan? ¿qué? ¿por qué se alejó? ¿qué? ¿por qué pasó esto y lo otro? Bueno, nunca avanzaste físicamente, entonces no pasó absolutamente nada. Cuatro, avanza sin prisa, pero sin quedarte estancado. No solamente en la parte física, sino también en tu interacción con ella, en las salidas que tengas con ella. Mientras más salidas mucho, mucho mejor y así poco a poco vas avanzando paulatinamente, pero sin quedarte estancado. No esperes a que pase el tiempo, no esperes a que otros sean los que le escriben a esta mujer y pierdas tu oportunidad. Y por último, si no responde bien, te detienes y la pones en zona de espera como siempre te he dicho. La zona de espera es un lugar en donde pones a una chica que no está teniendo una respuesta positiva ante tus acciones y la ves simplemente como una candidata más y luego de un tiempo vuelves a intentarlo. Estas son las formas de recuperarte de una chica que espantaste. Si quieres saber la jugada de la semana, lo único que debes hacer es darle clic al link que está aquí abajo y puedes saber la jugada de la semana que no es para todo el mundo, es simplemente para nuestros seguidores fieles que quieren saberlo absolutamente todo. Y si quieres saber más sobre el coaching personalizado, lo que debes hacer es escribirme al directo en Instagram y así te podré dar más información al respecto. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete al canal y sígueme en Instagram.